Señorías, ya tenía yo ganas de ver el primer presupuesto gestionado por el Partido Socialista porque permite ver de una manera meridiana las falsedades que aquí se han vertido durante los últimos tres años en la hora de la rendición de cuentas de la cuenta general. La rendición de la cuenta del año 2015 tiene graves carencias en la información remitida sobre los desequilibrios patrimoniales, graves carencias en la información. Dice también, literal, la Cámara que esta cuenta no rinde una información ni adecuada ni detallada. Señorías, los campeones de la transparencia. Y dice más, señorías, literal, la liquidación presupuestaria del Partido Socialista y Chuntaragonesista de 2015 no refleja todos los gastos realizados en el ejercicio. Pero aquí no dimite nadie, pero aquí no pasa nada. Si esto lo llega a hacer un Gobierno del Partido Popular, hay un informe desde el año 2006 al 2015 antes de operaciones financieras. La cuenta final en el año 2009, cuando aquí nadie del Partido Socialista decía que había una crisis, año 2009, gasto total 5.224 millones de euros. En el 2014, último gestionado por el Partido Popular en su integridad, 4.058. Señorías, 1.200 millones menos, esa fue la manera de tratar una crisis que utilizó el Partido Socialista. 1.200 millones más, del 2009 al 2014. Señorías, de esa herencia nadie habla jamás.